Hola a todos, aquí Luis DeWitt con un nuevo video acerca de Alien Covenant y en este video quiero hablarles acerca de algo que venía en el video del material adicional titulado Advent Ya he hablado sobre este video Advent anteriormente, primero hablé de este en el video que hice sobre la reina Alien y Daniels e hice otro video acerca de este video Advent donde hablaba sobre la verdadera razón por la que David mató a Sean en la película y pues ahora quiero hablar acerca sobre el misterio de la sustancia negra y como es que la explica David en este video Como muchos de ustedes saben este video es básicamente David hablando de directamente a la corporación William Yutani en la tierra ya que los contacta directamente y aquí está discutiendo algunas de las preguntas que mucha gente tenía sobre Prometeo y ahora sobre Covenant Así que respecto a la sustancia negra él dice lo siguiente Había mucho potencial en este mundo, el cual era desperdiciado por dioses que temían su propio poder Ellos estaban convencidos que los sacrificios los limpiaran de sus pecados, pero al final ellos eran como yo, creadores Esa sustancia primordial con nanopartículas opera con un algoritmo computacional de tipo evolutivo Es esencialmente una forma radical de inteligencia artificial, lo que hace que esa sustancia sea increíblemente caótica Tiene una reacción única con cada genoma diferente con la que se encuentra, ya que reorganiza o recrea la vida Sinceramente es una sustancia sin límites en su potencial en sus aplicaciones Con Cho la sustancia tuvo una reacción única al genoma humano Y fui capaz de desbloquear nuevas propiedades y manipular la agresión y el instinto de sobrevivencia de estos organismos Me tomó muchos años, pero finalmente acabo de encontrar a mi lobo Obviamente todo esto que habla de su lobo se refiere a su creación del xenomorfo Y creo yo que todo esto es muy interesante Lo que más me gustó sobre esto, lo que se me hizo más interesante Es que él habla de esta sustancia y se refiere a esta como un tipo de inteligencia artificial Y esto no es algo que la gente ha pensado o considerado en este punto La verdad es que cuando vimos a esa sustancia negra o patógeno, o como la quieran llamar En Prometeo le decían el acelerante Pues bueno, la verdad es que parecía que era algo orgánico en su naturaleza Pero a la vez parecía también que fue algo creado Y al mismo tiempo era algo biológico y orgánico Como si fuera algo vivo, es decir como una materia viva o como un virus El cual infecta a un huésped, toma el control y reorganiza la vida y el ADN de esta criatura a la que infectó Así que es muy interesante que dice que es una sustancia primordial La cual cuenta con nanopartículas que operan en un algoritmo específico basado en la evolución Y obviamente él habla de que esta sustancia tiene una reacción única con los diferentes genomas con los que se encuentra Y pues en el laboratorio de David, en la película pudimos ver que él obtuvo muchos resultados diferentes Durante los años que estuvo ahí haciendo sus diferentes experimentos Con la fauna y flora local y con las diferentes criaturas e insectos que estaban en este planeta de los ingenieros en Alien Covenant Así que déjame saber tu opinión acerca de este tema ¿Te parece una respuesta satisfactoria que la sustancia negra o patógeno sea una forma diferente de inteligencia artificial Que toma diferentes características de su huésped y que cambia y reorganiza la materia muy diferentemente cada vez? Ojalá y podamos ver más y aprender más acerca de esta sustancia en la siguiente película Ya que esto es una de las mayores preguntas de estas películas precuelas Además de las preguntas acerca de quiénes son los ingenieros y pues el origen del xenomorfo Cuando Ridley Scott introdujo esta idea de la sustancia negra en Prometeo Muchas personas tuvieron preguntas acerca de cuál sería el rol de esa sustancia en la franquicia Y también cuál es el rol de esa sustancia en los orígenes del xenomorfo Ya que sí sabemos que fue un factor importante en la creación o en la recreación del xenomorfo que vimos en Covenant Como parte de los experimentos de David y sus creaciones Y creo yo que esta sustancia tiene un papel muy importante en estas películas Y quizás más adelante si quisieran hacer futuras películas Pero como dije antes déjame saber tu opinión sobre este tema y tu respuesta a la pregunta que hice en los comentarios de abajo Como siempre muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio Si te gustó dale a like y compártelo para apoyar al canal Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido ¡Gracias!